Bueno, todos somos pasajeros. Quien quema el tiempo, en sus cenizas será un tesoro de palabras que tú dejaste pasar, dejaste pasar. No es el momento para dar marcha atrás, aunque estemos en medio de un lugar, ganaremos nuestros recuerdos de bosa. Gente solitaria, no pierdas la oportunidad, coge tu equipaje y lanza de rodar. Quien quema el tiempo, en sus cenizas hallará un tesoro de palabras que tú dejaste pasar, dejaste pasar. No es el momento para dar marcha atrás, aunque estemos en medio de un lugar, ganaremos nuestros recuerdos de bosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!